Buenos días. Encantada de verte en nuestra clase de español. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En la pantalla puedes ver nuestro manual con el que vamos a trabajar. Hoy día vamos a hablar sobre la capital de España que es Madrid. Vamos a leer sobre un chico que pasó sus vacaciones en Madrid. También vamos a repasar el tiempo gramatical que es el pretérito indefinido. ¿Has estado alguna vez en Madrid? ¿Conoces algún lugar de esta ciudad? Primeramente vamos a aprender algunas palabras que vamos a encontrar después en el texto. Mira la pantalla. Es necesario relacionar las palabras con las imágenes. Pon el vídeo en pausa y haz esta tarea. Vamos a comprobarlo. La primera palabra. Churros. ¿En qué imagen podemos ver los churros? Sí, la imagen F. La siguiente palabra. Bocadillos de calamares. ¿Y qué letra es? Es la letra H. La siguiente palabra. Barca. ¿Dónde está? Barca en las imágenes. Sí, la imagen E. La siguiente palabra es el estadio. ¿Dónde está? Sí, está en la imagen A. La palabra número 5. Estación. ¿Has encontrado la imagen de la estación? Sí, es la imagen D. La siguiente palabra es el teleférico. Es la imagen G. Número 7. Metro. La imagen C. Y la última palabra, cuadros. Es la imagen B. Si no sabes unas palabras, escríbelas en tu vocabulario. Para esto, pon el vídeo en pausa. Ahora vamos a leer el texto sobre las vacaciones de un chico en Madrid. Mira la pantalla. Yo voy a leer el texto y tú síguelo en la pantalla. El fin de semana pasado. El fin de semana pasado estuvimos en Madrid. Fuimos el viernes en tren porque es rápido y cómodo. Y llegamos a la estación de Atocha. Tomamos el metro y paseamos por la Puerta del Sol. Por la noche vimos un musical en la Gran Vía. El espectáculo estuvo fantástico. Nos lo pasamos muy bien. Nos acostamos tarde. Dormimos en un apartamento grande. Al día siguiente, desayunamos chocolate con churros porque es un desayuno típico de Madrid. Por la mañana, nos montamos en el teleférico. Después, caminamos por la calle de Alcalá y llegamos hasta la Plaza de Cibeles. Entramos en un bar y todos comimos bocadillos de calamares. Por la tarde, hicimos muchas fotos en la Plaza Mayor. Mis amigos estuvieron en el estadio del Real Madrid y vieron a los jugadores. A mí no me gustó el fútbol y entré en el Museo del Prado para ver los cuadros de Velázquez. La entrada no me costó nada. Por la noche, buscamos un sitio para cenar. Vimos muchos restaurantes de tapas. Finalmente, cenamos en un restaurante muy curioso. Pedimos caldos, chorizo, una ensalada y huevos con patatas y jamón. El domingo nos despertamos temprano y estuvimos en el rastro. Compramos una camiseta que nos gustó mucho. También encontramos un grupo tocando música. Después, fuimos al parque de Retiro. Paseamos por los jardines y alrededor del lago. Pero no montamos en barca. El domingo por la tarde, tomamos otro tren y volvimos a casa. Nos gustó mucho Madrid. Queremos volver el próximo año. ¿Te gustaría pasar tus vocaciones en Madrid? A mí sí, muchísimo. Ahora vamos a ver cómo has entendido el texto. Mira la pantalla. ¿Qué hicieron el viernes? Es necesario completar las frases. Pon el vídeo en pausa y haz esta tarea. Vamos a comprobarlo. El primer punto. Llegamos a la estación de Atocha. Tomamos el metro. Paseamos por la puerta del sol. Por la noche, vimos un musical en la Gran Vía. El espectáculo estuvo fantástico. Nos lo pasamos muy bien. Nos acostamos tarde. Dormimos en un apartamento grande. Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar sobre el día siguiente de las vacaciones del chico en Madrid. ¿Qué hicieron el sábado por la mañana? Mira la pantalla. Es necesario ordenar las frases según el contenido del texto. Vamos a comprobarlo. Primeramente, desayunamos chocolate con churros. ¿Qué hicieron después? Nos montamos en el teleférico. Luego, caminamos por la calle de Alcalá. Llegamos hasta la plaza de Sibeles. Entramos en un bar. Todos comimos bocadillos de calamares. Estupendo. ¿En qué tiempo están puestos todos los verbos de este ejercicio y del ejercicio anterior? ¿Y del texto? Exacto. En el pretérito indefinido. ¿Por qué? Porque hablamos sobre las acciones acabadas en el pasado que no tienen relación con el presente. Mira la pantalla. Aquí puedes ver las formas de los verbos regulares e irregulares en este tiempo. Si necesitas tiempo, para repasarlo, pon el vídeo en pausa. ¿Hecho? Perfecto. Porque ahora tú vas a poner los verbos en este tiempo. Porque seguimos hablando de las vacaciones que el chico pasó en Madrid. Mira la pantalla. Hemos recordado qué hizo el chico con sus amigos el sábado por la mañana y por la tarde ¿recuerdas qué hicieron? Vamos a ver. Completa las frases con los verbos en forma correcta del pretérito indefinido. Pon el vídeo en pausa y haz esta tarea. vamos a comprobarlo. La primera oración por la tarde hicimos muchas fotos en la plaza mayor. La oración número dos mis amigos estuvieron en el estadio del Real Madrid y vieron a los jugadores. la oración número tres a mí no me gusta el fútbol y entré en el museo del Prado para ver los cuadros de Velázquez. La entrada no me costó nada. Y la última por la noche buscamos un sitio para cenar. Vimos muchos restaurantes de tapas. finalmente cenamos en un restaurante muy curioso. Pedimos callos, chorizo, una ensalada y huevos con patatas y jamón. Yo bebí una cerveza. Bien, nos queda un día más de las vacaciones del chico en Madrid. También es un día pasado ya. Es el domingo. Mira la pantalla. ¿Qué hicieron el domingo? Pon los verbos en forma correcta del pretérito indefinido. Pon el vídeo en pausa y haz esta tarea en tu cuaderno. Vamos a comprobarlo. El domingo nos despertamos temprano y estuvimos en el rastro. compramos una camiseta que nos gustó mucho. También encontramos un grupo tocando música. Después fuimos al parque del retiro. Paseamos por los jardines y alrededor del lago pero no montamos en barca. El domingo por la tarde tomamos otro tren y volvimos a casa. Maravilloso. Has hecho todas las tareas que yo he preparado para ti. Hoy hemos aprendido las palabras nuevas. También hemos recordado uno de los tiempos pasados que es el pretérito indefinido. Hemos leído el texto interesante sobre las vacaciones de un chico en Madrid, la capital de España. Gracias por tu trabajo y nos vemos en otra clase. Hasta luego.